No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu querer Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más, nunca más Hoy viene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentirosa, 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 mentirosa Hazte el corazón con tus mentiras Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías por mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Mi corazón sonó como un trueno amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno ¡Sí, déjame! Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Cuando te vi, mi corazón se quiso salir No pude resistir, no me pude aguantar A tu mirada, en su jata Siente como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda Que tú eres mi locura Y tú me subí a la luna Oye, tú no sabes cuánto me gustas Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Tú me tienes loco, me sufro Como un loco, me enamoro Tú me patinas, me cojo Solo te miras tus ojos Ay, déjame quererte Déjame tocarte Déjame abrazarte Oye, no seas así Dime que sí Solo quiero hacerte feliz Dame una oportunidad Mi vida Dame la luz y espalita Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Así me gusta Así me gusta Así me gusta Así me gusta No solo una mirada, tú me pones loco No solo una mirada, me partira el coco No solo una mirada, tú me pones loco No solo una mirada, me partira el coco De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un suelo, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un trueno Eh, eh, tremendo, eh ¡Inegales! ¡Lo que va! Así me gusta, así me gusta Así me gusta, así me gusta No solo una mirada, tú me pones loco No solo una mirada, me partira el coco No solo una mirada, tú me pones loco No solo una mirada, me partira el coco De que mis ojos te vieron, mi corazón sonó como un suelo, amor Que lo que era ¡Dígane! ¡Agárrate! Probablemente ya de mí te has olvidado Y sin embargo yo, te seguiré esperando No me he querido ir, para ver si algún día Que tú quieras volver, me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo, te quise Que solo yo, te quise Que solo yo, te quise Con eso aún estoy En el lugar de siempre, en la misma ciudad Y con la misma gente, para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Viviendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo, te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo, te quise Te quise Se me olvidó otra vez Te me olvidó otra vez Que solo yo, te quise Se me olvidó otra vez ¡Vamos! Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo, te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que solo yo, te quise Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidaba que Ya habíamos terminado, que nunca volverás Que nunca me quisiste, te lo olvido otra vez Que solo yo te quise Dicho que hasta ayer solo fui un orgastán Y hoy soy guardián de sus sueños de amor La quiero a morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero a morir Ella para las horas de cada vuelo Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa Para quien morir Conoce bien Cada guerra Cada herida Cada ser conoce bien Cada guerra De la vida Y de la amor Cada guerra Y de la vida 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 En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero a morir Y me traje en un aso que no deja jamás Como un nido de seda que no puedo soltar La quiero a morir Conoces bien Cada guerra Cada herida Cada ser con dulce piel Cada guerra De la vida Y del amor también La quiero a morir Es que yo la quiero a morir Ella es lo que más quiero yo Es que cuando me besa mi cuerpo me tiembla Por eso la quiero La quiero a morir 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 Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo Basta, basta para mi Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste Perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mi tu cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo Basta, basta para mi Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Y también fuiste ¡Suscríbete al canal! 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 Que me pase el mundo Y un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a apodar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Y subir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofunda En que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor Viviremos En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se ofunda En que tú y yo nos amemos Nos amemos Nos amemos Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado nuestro amor que es sagrado Soñar despiertos, vivir lo nuestro Solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Volar tan lejos, como palomas libres como el viento Soñar despiertos, vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te amo, sin ti me desespero Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón fue solo una ilusión Amarte fue mi error, amarte fue mi error Amarte fue mi amargo y triste error Saciar tu sed de amor, saciar tu sed de amor Saciar tu sed solo te dio dolor A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón busco tu inspiración Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón me gastará razón Amarte corazón, corazón Mi corazón nene, mi corazón nene A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás No he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Suave, suave Dulce, dulce, dulce Dulce, dulce Dulce, dulce Corazón Mi corazón Corazón A nadie más yo le entregué mi corazón Así jamás Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Solo he sentido en mi cuerpo esta pasión Por ti Mi corazón nene, mi corazón nene Mi corazón te amo con gran pasión Tu corazón nena, tu corazón nena Tu corazón no es solo una ilusión Una ilusión Una ilusión es algo pasajero Que como llega, se va sin dejar huella Pero lo que yo siento por ti Lo que hay en mi corazón Es algo que nunca, nunca morirá Yo tengo una así guapa Que me pone en la gozadera Con su máquina Con su máquina de cadera Ay, que adoro mi verduga Que me arrebata y que me embruga Que me pone en la gozadera Sí, me agarra por la muñeca Y acelera bien su cadera La barra de su cintura Y me hace conocer la luna Sí Yo valoro mi abeguita Donde quiera ir con ella voy Vida como una muñequita Ay, estrellita verdadera Que acelera bien su cadera La barra de su cintura Y me hace conocer la luna Sí Yo tengo mis iguapa Mis iguapita lina Ojo azul es de ripita Y pelo de morenata Y ese cuerpe que bonita Si fíjase su piernita Yo quisiera que usted viera Que el mundo es iguapita Saúl patichín Saúl patichín Si señor, si señor, tengo mi muchachita linda Todo el mundo a bailar en pasuelas y guapitas Tengo mi muchachita Si señor, si señor, tengo mi muchachita linda Con los piecitos para atrás y para adelante la carita Tengo mi muchachita linda Si señor, si señor, tengo mi muchachita linda Todo el mundo a encendido hasta que sea de mañanita Levanta la mano si a tu eras que guapa Baila, baila y no te pongas guapa Le melleja la cintura si a tu eras que una mejita Mueve, mueve, mueve la caderita Levanta la mano si a tu eras que guapa Baila, baila y no te pongas guapa Le melleja la cintura si a tu eras que una mejita Mueve, mueve, mueve la caderita ¡Liguita! ¡Leguita! ¡Leguita chichi! ¡Leguita! 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 ¡Leguita Baila, baila y no te pongas guapa Remenea la cintura si tú eres una venita Mueve, mueve, mueve la cadera Salgo en un crucero hacia el mar Destino el Caribe Pero este barco no es normal Está en el alucine Eso es Solo el sexo femenino está presente A lo mejor Esto es un error o es que tengo suerte Yo Solo aquí o qué va a suceder Con tanta mujer Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en la sala Perdido yo En el aire hay una sensación Que toco el piel tostada Me despierta cierta tentación Que salga de la cama Con moción Las figuras van desnudas Bien bronceadas De excitación De excitación Sentimiento visceral Aceleral Yo Solo aquí o qué va a suceder Con tanta mujer Perdido en un barco Perdido en sus brazos Con este barco en la sala Perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus puntos Con este barco hay nada, perdido yo Esto es demasiado, me siento devorado Estoy muy desahuciado, va a ser la solución Quedarme yo aquí Todo el mundo a mí, perdido en sus brazos Con este barco hay nada, perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus puntos Con este barco hay nada, perdido yo Olé, olá, olá, perdido en un barco Olé, olá, perdido en un barco El padre como de costumbre me ha dado porque tú me olvides Yo sé que yo no soy bueno para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufres todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Qué demable quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Qué demable en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí Será caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en clamar Que hay de malo en cantar solo por ti Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir A tu padre como de costumbre Me ha dado porque tú renuncies Al amor que yo guardaba para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufras todo lo que sufres Alejándote de mí, él es feliz Qué demable en quererte como yo te quiero Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelo en mí Qué demable en amarte como yo te quiero Caminar de tu mano, morir para ti Repudiarte en un mundo de amor inventado por mí Que era caso que él jamás se enamoró Que a mis años nunca tuvo un amor Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en quererte como yo a ti te quiero Que hay de malo en ser joven en cantar y en vivir Que hay de malo en ser joven y reír Que hay de malo en sentir Que hay de malo en cantar y cuando canto solo lo hago para ti Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Que hay de malo en amar En vivir En ser joven y reír Baby Me quiero No te olvides de mí Please Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Cuando se adora, cuando se quiere, cuando se siente de esta manera El amor no tiene fin Que hay de malo en amar Que hay de malo en sentir Tu padre dice que me olvides Que te alejes de mí Que no soy bueno para ti Que hay de malo en soñar Que hay de malo en soñar Que hay de malo en reír Que hay de malo en ser joven y vivir Que hay de malo en ser joven y en cantar y en vivir amor Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar sin preocuparme en nada más Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos y quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas Rompa, rompa, rompa salió la bruja A todas las chicas vamos a invitar Ninguna de ellas, ninguna de ellas Ninguna de ellas sola quedará junto a mis amigos Queremos bailar Con su de temores vamos a bailar Con ritmo de cumbia vamos a gozar Toda la noche Toda la noche, que felicidad Vamos todos vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia, 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 cumbia De verdad Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Y a gozar, a gozar, a gozar Con los tupanes de gacho Y esto es La cumbia De la chapita A todas las chicas vamos a invitar Ninguna de ellas hoy la quedará Junto a mis amigos Queremos bailar Al son de tambores vamos a bailar Con ritmo de cumbia vamos a gozar Toda la noche Que felicidad Vamos todos vamos a bailar Haciendo palos vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Vamos todos vamos a bailar Haciendo palos vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Ch Stunde,shire, cumbia, 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 cumbia Cool Tribe ох build mold rayas de gacho Cumbia, 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 cumbia Un poquito la cadera, un poquito la cadera A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa, brother A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza, una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención, tiene emocionales Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing Rafa, pero que swing, y no me la doy, manito Y tiene swing, y baila swing, que lindo swing, y goza swing Y tiene swing, y goza swing, que lindo swing Columplimos a las caderas A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha ¡Rosario! Mía, porque siempre te tuve en mis brazos Porque nunca te hablé de fracasos Lo que hice fue darte amor Mía, aunque quieras negarlo eres mía Que tenga mis manos vacías Procurando sentir tu calor Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, porque yo te enseñé la poesía Que le enseñé la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía, aunque hueles muy alto eres mía Mía, aunque él tenga tu compañía Mía, yo sé quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo Sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía, y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Nuestros momentos Entre sábanas llenas de amor No será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida No, no trates de engañarte No, no podrás hacerte sentir como yo Así Mía Mía, porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida A mí Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel Lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora Lo que yo te enseñé Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel Lo bella que es la vida Mía 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 Mis huellas siguen marcadas en ti Por eso Mía 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 Solo una noche Mía 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 Que te quiero enseñar, mi voz y mi canción, para que te olvide. Baila mi rumba, lambada, bumbum, bumbum, lambada, baila mi rumba, lambada, la, la, la. Baila mi rumba, lambada, la, 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 lambada, baila mi rumba, lambada, bumbum, bumbum, bumbum. Música Soy el fuego que afina el tambor, soy la musa del cantor, soy, si me quieres amar, la forma más sutil de hacerte disfrutar. Baila mi rumba, lambada, bumbum, bumbum, lambada, baila mi rumba, lambada, la, la, la. Baila mi rumba, lambada, la, 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 baila mi rumba, lambada, bumbum, bumbum, bumbum. Música Baila mi rumba, lambada, bumbum, 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 bumbum Baila mi rumba, la amada 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 La, la, la Baila mi rumba, la amada Baila mi rumba, la amada La, la, la Baila mi rumba, la amada Este es el color de tu corazón Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí Yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti No me niegues tu querer Nunca más Nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, re Dale, dale, re No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Que ya no voy a verte jamás Yo no voy a verte jamás Yo no voy a verte jamás De tu onda Red, 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 red Amor Con amor Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más, de ti me podré olvidar Ya nunca más No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti, porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo asustar, ya no voy a verte jamás No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Música 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 Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es carnaval Es más que yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es carnaval Ay, no hay que llorar, que la vida es carnaval La vida es un carnaval, hay que llorar, todos podemos cantar Carnaval, hay que vivir cantando Carnaval, todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval, nunca estará solo, Dios está con él La mano arriba Las manos arriba Para aquellos que se quedan solos Para aquellos que todos critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que no nos quieren Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos sirven ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo conecto un avión para buscarte, entonces me es la parte de Europa, Asia y el Oriente, ¿dónde? En eso un secuestro al avión, ¡ja! Que loca situación, nos dirigimos hacia Cuba, al reventón Me quedo yo parado en paradero, en la playa y en el sol Mujeres ron y las palmeras, me quieren embajar Pero yo te extraño tanto, no te puedo olvidar Y yo tengo que encontrarte, encontrarte a ti Te extraño Te amo, yeah Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cancún Ando buscándola en Katmandú Ando buscándola en Honolulu Te extraño, te extraño Te amo, yeah Llegando a Italia, la estación Con un kiwi la miré Por los canales de Venecia La persecución No me ha visto, no se ha enterado De mi desesperación De repente esta góndola se unió Extraño Te amo, yeah Ando buscándola en Japón Ando buscándola en Nueva York Ando buscándola en mi cajón Ando buscándola en Cantún Ando buscándola en Katmandú Ando buscándola en Honolulu Te quiero Te extraño, me extraño La tengo guardada en el corazón La tengo clara en el corazón No puedo ni quiero olvidarla, no, no Ando buscándola en las fronteras Ando buscándola en las palmeras Ando, ando muy perdido No, 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 no Hoy te tengo que hablar Y dime, no, 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 Quédeme llorar, para darme consuelo, ya no quiero tristeza, no seré más tu feza, ya no soy una niña, no compro tus cuentos de tiempos atrás. Quédeme llorar, para darme consuelo, ya no quiero tristeza, 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 no quiero tristeza. Quédeme llorar, para darme consuelo, ya no quiero tristeza, 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 no quiero tristeza. Quédeme llorar, para darme consuelo, ya no quiero tristeza. Quédeme llorar, dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar. Quédeme llorar, dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar. Quédeme llorar, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy por mi vereda, si me voy por mi vereda, si me voy por mi vereda. Quédeme llorar, dime, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy a suicidar. Quédeme llorar, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si me voy por mi vereda, si me voy a suicidar. Quédeme llorar, dime si tú no me quieres, para morirme de pena, yo me voy por mi vereda, si 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 me voy por mi vereda. En una noche de luna, con el ritmo de la cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero Me muero Por ti mi amor Luna, luna, luna Pero sin su amor me muero No, 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 no En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, te acaricié a tus cabellos Siento en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita Te quiero, te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin sabor me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo sin su amor me muero Me muero por ti mi amor El amor que me das, tocó mi corazón Contigo pude ver un mundo mucho mejor Solo junto a ti Yo vuelto a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Que tú mi gran amor Nuestro amor, nuestro amor Amar, no morirá No morirá No morirá Yo sé que nuestro amor No morirá Es eterno Y siempre será amor sin condición, amor sin ser verdadero No morirá, somos tal para actuar, unirnos con el mundo Deja el juego hasta el final No morirá, no morirá, no morirá, no morirá El amor que me das llenó mi corazón Calmándome la sed que sentía sin amor No hay nadie como tú, no será un rayo de luz Me has hecho tan feliz, nada me importa más que tu voz Mi gran amor, nuestro amor, nuestro amor Amar morirá, no morirá Sé que nuestro amor no morirá, que es eterno y siempre será Amor sin condición, amor sin ser verdadero No morirá, somos tal para actuar, unirnos con el mundo Deja el juego hasta el final Yo sé que nuestro amor no morirá, que es eterno y no morirá No morirá, no morirá, no morirá No morirá, nuestro amor que durará para siempre No morirá, que dure para siempre No morirá, no morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá, no morirá y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No soy tu prisionero, y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se le va a mi corazón Yo no soy tu prisionero, y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se le va a mi corazón Se le va a mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó tu carita que me gusta Se llevó mi corazón 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 Se llevó mi corazón